Capítulo 3 Primera de Corintios 12 Sobrenatural equipo Cuando un geólogo o un agricultor está tomando especímenes de la tierra para su análisis, hace bien en incluir en su reconocimiento un amplio territorio del país circuncidante. Una examinación de ejemplares aislados no da el verdadero carácter del terreno. Se ha producido mucha confianza en la exposición de la Biblia y se ha hecho mucho daño al cristianismo por el hábito descuidado de concentrarse en un versículo aislado de la Escritura, sin referencia adecuada a sus relaciones. El contexto es a menudo un comentario suficiente sobre un versículo difícil. No se puede esperar que ninguna porción solitaria y diminuta rinda su significado sin una consideración completa de su entorno iluminador. La enumeración de los dones espirituales se limita a unos pocos versículos. En primera de Corintios 12, pero para entenderlos completamente, se debía hacer un estudio cuidadoso de una porción generosa de esta preciosa epístola. Repasando los cinco capítulos del 10 al 14, se notará que en todos ellos se trata de una u otra fase de la conducta cristiana, con especial énfasis en el comportamiento de los creyentes en la asamblea cristiana, lo que hoy llamamos la reunión de creyentes. En el capítulo 10 muestra que el pueblo de Dios en la antigüedad tenía servicios y ordenanzas correspondientes a nuestros sacramentos y disciplinas de hoy. Todos fueron bautizados en tipo al pasar por el Mar Rojo y ungidos mientras habitaban bajo la nube. Comieron de la mesa del Señor en el maná y la roca y el altar, y fueron objeto de innumerables milagros a medida que pasaban por el desierto. Sin embargo, Dios estaba disgustado con ellos por su comportamiento con respecto a estas ordenanzas, por así decirlo, porque no eran agradecidos ni ordenados en su adoración y trabajo, ni siquiera creían en el disfrute de sus milagros diarios de provisión y guía y victoria. En el capítulo 11 trata más de cerca el tema de la adoración en las asambleas cristianas, mostrando la forma de vestir de hombres y mujeres. Los capítulos 12 a 14 tratan más particularmente con el equipo sobrenatural de los creyentes para el servicio y la adoración. En los varios dones del Espíritu, y el énfasis está nuevamente en la reunión para la adoración, o la reunión de los creyentes donde algunos de los dones son especialmente diseñados para estar en evidencia. No puede haber una conformidad totalmente aceptable con el patrón de adoración divina de Dios en una iglesia donde los dones espirituales son despreciados, descuidados o abusados. Los dones espirituales no son una opción en la palabra. Son un elemento esencial positivo, no sólo para el servicio, sino también para la adoración. Son vías necesarias de revelación y vehículos necesarios de adoración, sin los cuales ninguna reunión para el culto divino puede ser completa. Son además instrumentos necesarios del poder en servicio. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Claramente la intención de Dios es que su pueblo sea iluminado acerca de los dones milagrosos del Espíritu. La ignorancia de la cristiandad con respecto a estos benditos agentes de la bendición de Cristo es nada menos que espantosa. En más de 30 años de estrecha asociación con la iglesia metodista, no recuerdo haber escuchado una sola referencia a estos capítulos 12 y 14 de 1 Corintios. Dios no permitiría tal ignorancia en su pueblo. Y fíjate que la ignorancia que Pablo por el Espíritu está desafiando no es ignorancia acerca de la existencia de los dones, porque estos corintios los conocían bien y estaban en gozo de ellos. Pero la ignorancia acerca de sus usos, empleo y control, si la condición de los griegos, en una iglesia que estaba en posesión de todos los nueve dones, en funcionamiento regular, se describe como ignorante. ¿Con qué palabra debe caracterizarse adecuadamente la iglesia cristiana de hoy? Hoy es escritural no esconder estos dones del escrutinio ansioso de los hambrientos interrogadores, sino sacarlos a la luz y examinarlos en la palabra por el poderoso lente del Espíritu y su autor. Sabéis que vosotros eras gentiles, llevados a estos ídolos mudos como fuisteis conducido. Por tantos hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Los corintios como ciudadanos de una ciudad gentil, antes eran idólatras, sin esperanza. Como tales estaban familiarizados, como lo están todos los pueblos idólatras hoy, con los poderes sobrenaturales y sus operaciones. Porque no solo entre los gentiles en tales ciudades, sino incluso entre los judíos, había exorcistas y magos y hechiceros, y todos como espiritistas hoy en día, adivinos, exorcistas y obradores de milagro bajo la influencia de un poder sobrenatural, un poder sobrenatural satánico. Incluso sus ídolos eran demonios deificados, a través de los cuales, aunque eran nada en el mundo, Satanás obraba milagros por su gestión inóptica, como en los días de Faraón. Estos gentiles, convertidos, no deben ignorar la diferencia fundamental entre tales manifestaciones y las auténticas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios. Si algún hombre llama anatema a Jesús, por muy numerosos o poderosos que sean sus milagros, por muy insistente o impresionante que sea su pretensión de estar bajo la influencia del Espíritu Santo, es un malvado impostor, es un agente del demonio. Por otra parte, aquellos cristianos cuya vida y voz proclamen que reconocen el señorío de Jesús serán acogidos en sus manifestaciones sobrenaturales como bajo la auténtica inspiración del Espíritu de Dios. El punto a tener en cuenta aquí es que Pablo está escribiendo a aquellos que sin asombro indebido vivían en una atmósfera cargada de lo sobrenatural, donde los milagros eran cosa de todos los días, donde tales manifestaciones eran esperadas y donde las falsificaciones de origen espiritista eran como nunca antes o después durante las benditas efusiones del cielo. En evidencia fuerte e insistente, es triste contemplar que toda la cristiandad de hoy está familiarizada con las falsificaciones del adversario en el espiritismo y la ciencia cristiana. Y sin embargo, en general está ocupada rechazando las efusiones benéficas del cielo e incluso calumniando a los que buscan promoverlas. No es extraño que en estos últimos días de la revelación del Espíritu Santo, las varas rectantes de James y Hambres se traguen la vara milagrosa de Aarón. ¿Ha doblado Moisés la rodilla ante Faraón? ¿Ha usurpado el adversario todopoderoso, el verdadero ascendiente sobre el todopoderoso? Al observar el poder y la prevalencia del ocultismo en el mundo de hoy, la futilidad desnuda de la iglesia de Dios, uno pensaría que un nuevo Simón Mago ha corroborado su afirmación de grandeza, mendigando a Jehová con su moderno número de hechicerías que el malvado Bar Jesús había superado a la divinidad con sus diabólicas sutilezas, desafiando abiertamente al Espíritu Santo que una vez lo cegó. ¿Debe ahora el profeta del Señor cortarse a sí mismo en vano invocando un cielo vacío, mientras que Baal produce fuego espurio para el engaño de sus adoradores y del amado pueblo de Dios? ¿Debe venir un Gedeón una vez más de los campos de trigo, a los pasillos alfombrados de nuestras iglesias para repetir a los oídos incrédulos de los profesionales su doloroso desafío? Si el Señor está con nosotros, ¿Por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todos sus milagros? ¿Y no se ha levantado este mismo Gedeón en el movimiento pentecostal sin justificación, que ha juntado su vellón y ha exprimido un cuenco lleno de rocío celestial sobre el polvo de la esterilidad moderna, y soplado su desafiante ráfaga en los oídos de los enemigos jactanciosos del Señor? ¿Por qué entonces todo esto no sucede? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Y hay diferencias de administraciones, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero todo hombre les da la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son diversos y el dador uno. Las corrientes son muchas, la fuente es una, o el río es uno y está lleno de agua. Sus arroyos son nueve. Ciertamente alegran la ciudad de Dios. La variedad de las operaciones del Espíritu no es la variedad de la división, sino de la unidad. La diversidad es corporativa, no competitiva. La variedad, no de estrellas que vuelan por separado unas de otras, aunque aparecen en el mismo cielo nocturno, sino de los rayos multicolores que brotan del sol del mediodía. Todos centrados en un orbe, porque todos emanan un orbe. Las diferencias de administración no son para la exaltación individual, sino para el poder corporativo. Y algún don del Espíritu es otorgado a todos los hombres. No todo hombre que nace, no todo hombre que nace de nuevo, porque debemos limitar dos veces el círculo, sino todo varón que esté lleno del Espíritu, como lo estaban estos corintios. ¿Cuántos cristianos incluso afirmarían que tienen una dotación milagrosa para el servicio? La mayoría de ellos están realmente alarmados por las mismas palabras. Milagro, señal, prodigio. Los dones del Espíritu son la evidencia externa del Espíritu que mora en aquellos que son bautizados en el Espíritu. Recuerde que en Roma había una iglesia excelente establecida desde hacía mucho tiempo y de gran fama, pero hasta que Pablo llegó entre ellos, generalmente no estaban bautizados en el Espíritu Santo, y por lo tanto generalmente no estaban dotados con los dones del Espíritu. Pablo anhelaba verlos para impartirles algún don espiritual. Porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro la fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro obra de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como quiere. A través del bautismo en el Espíritu, el Espíritu Santo no solo ha bajado del cielo a la tierra, también ha dividido su omnipotencia y omnisciencia en nueve partes, más o menos iguales, para distribuirlas entre los hijos del Señor. Dios ha resplandecido sobre los hombres con los diversos rayos de su multiforme poder, sus ultraactividades e infravisión, por así decirlo, como las actividades invisibles a los extremos del espectro, han caído en los corazones de hombres y mujeres simples, porque Pentecostés aplicó un prisma a las energías celestiales del Espíritu, arrojando un espectro resplandeciente de nueve elementos llenos de gracia sobre esta tierra oscurecida por el pecado, poniendo a disposición el poder de Dios para sus necesidades y liberaciones. Gloriosos rayos de esplendor celestial, radiantes, incandescentes, poderosos, rayos que marchitan enfermedades, rayos que destruyen demonios, otorgan visión, relajan la lengua, iluminan la mente, rayos que infunden vida, apagan la sed, alegran el corazón y reviven el alma. ¿Qué pondrá el pueblo de Dios en lugar de estos saludables rayos galvánicos, mientras el mundo está empleando sus rayos rompten y rayos violetas y radioactividades y otras artificiosidades de poder? ¿Se contentará la iglesia de Dios con la metáfora en lugar del poder? ¿Las ventanas de colores y las lámparas del altar en lugar de las energías omnipotentes del Espíritu Santo? ¿No restauraremos por maravillosa gracia al mundo suficiente de la sanidad en lugar del Cristo abreolado, los poderosos en lugar de los apóstoles, los ungidos en lugar de los mensajeros canonizados del Evangelio de la redención completa, no por fuerza de multitud u organización, no por el poder de posición, cultura o ciencia, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. He visto la luz de colores del cielo jugando en las manos de los bebés proyectada desde un adorno de racimo interpuesto entre los rayos del sol. La gloria del cielo en manos de un bebé. Precioso racimo de nueve pliegues para la iluminación de este mundo oscuro. El rayo rosado cayó una vez sobre los labios del bebé. El esplendor dorado se posó en los ojos infantiles. Por esa luz profética, los ojos ignorantes reconocieron al rey mientras caminaba bajo la fría mirada de los eruditos en el atrio del templo. El rey a quien los principales sacerdotes no reconocieron, la piedra angular que desecharon los edificadores. Por ese rayo profético, los labios y letrados directamente desde el pecho olvidaron su balbuceo infantil. Entonaron un cántico celestial, una bendita revelación que conmovió el corazón del afligido Señor. Un cumplimiento y una profecía más allá de lo sabio y prudente. Alabanza perfeccionada en los labios de los lactantes. ¡Oh sana! Lloraban en los oídos de las madres maravilladas que los abrazaban. ¡Salva ahora! Te suplicamos. ¡Oh sana! Al hijo de David. ¿Quién hizo a los videntes de los bebés y a los infantes santos profetas? ¿Quién hizo que los débiles de esta tierra contemplaran la belleza del Señor y los sencillos proclamaran su alabanza? El bendito Espíritu de Dios con sus preciosísimas diversidades de operaciones. ¿Quién no podría, por la misericordiosa invitación del Señor, codiciar frebientemente tales poderes celestiales de revelación, júbilo y adoración? El Señor Jesús mismo ha derramado esto que ahora veis y oís, para que podáis ver y oír, hablar y hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!